Hoy es algo familiar hablar de técnicas de mutilación, de examen contra examen, de teoría del caso. Posiblemente esto se deba, entre otras cosas, a la gran cantidad de capacitaciones que se han dictado sobre esta materia, capacitaciones que normalmente inician con el tema de teoría del caso. Y la teoría del caso nos enseña a trabajar, muy sintéticamente, nos enseña a trabajar en forma articulada y estratégica con tres elementos que son las calificaciones, la calificación legal que pretendemos, la prueba disponible y los hechos del caso. Y es justamente sobre los hechos del caso, sobre la capacidad para su correcta y oportuna identificación, la capacidad para diferenciarlo de otro tipo de enunciados, sobre lo que vamos a trabajar en el presente tutorial. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente hemos detectado que identificar hechos del caso, los hechos del caso, y enunciarlos en términos de hechos, no es una tarea tan sencilla como la que uno puede presuponer. Y a esta conclusión llegamos porque, o luego de haber hecho este taller en forma presencial en distintos departamentos judiciales de la provincia, en esas ocasiones, al igual que haremos después con ustedes, en el presente tutorial, les pedíamos a los asistentes que identifiquen en forma individual, identifiquen de una serie de afirmaciones cuáles eran hechos y cuáles no eran hechos. Bueno, las respuestas que obteníamos a este ejercicio eran bien disímiles por parte de los operadores. Lo que para uno era un hecho, para otros no, lo que para uno era una conclusión, para otro era un hecho, en fin. Bien, nos pareció entonces oportuno convertir esta actividad en un tutorial que pueda hacerse extensivo a los restantes departamentos judiciales, dado que ahora y dadas las condiciones no podemos seguir con la actividad presencial. Desde ya, esta actividad está destinada a todos los que trabajan con las causas, desde las unidades fiscales y las unidades de defensa, desde los titulares a los colaboradores, es decir, todo el personal que, desde el momento en que una causa se inicia hasta que termina, participan en el desarrollo de la misma. Vamos a iniciar el tema viendo un breve video de Martín Sabelli, que en pocos minutos nos ilustra sobre la importancia de trabajar correctamente con los hechos del caso. Bien, los invitamos a ver el video y luego continuamos. Para el primer paso es pensar en adversarial, no pensar más en el inquisitivo. ¿Y qué significa eso? Pensar en, inquisitivo era pensar en frases largas escritas, con muchas comas, el día X, luego D, bla, bla, frases largas y conclusiones, siempre conclusiones, ¿cierto? Nunca el hecho puro. Y pensar en adversarial, en juicios orales, es pensar en hechos, es dividir el mundo entre todo lo que no es hecho, opiniones, conclusiones, términos relativos y lo que son los hechos. Porque el espacio del juicio oral es para establecer hechos. Y una vez que uno empieza a pensar en hechos, eso te ayuda a ver las posibles teorías y la mejor teoría. Y te empieza a preparar para todo lo que tenés que hacer en un juicio oral. Porque si te confundís entre hechos y conclusiones y opiniones, etc., de un lado, y hechos del otro lado, estás perdiendo la posibilidad de ver las posibles teorías que te estás preparando para momentos muy difíciles, por ejemplo en un contra. Si yo ofrezco una opinión como una pregunta cerrada, ¿cierto? Que en el contra, la primera vez, las preguntas subjetivas son cerradas, ¿cierto? Sí. Si yo ofrezco una pregunta bien formulada como pregunta cerrada, pero es una opinión y no un hecho, a un testigo contrario, ¿qué pasa? No, 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 no. Puede ser cualquier cosa, porque una opinión, una conclusión, existe en la cabeza de la persona. Así que, el hombre era grande. No, no, me puedo decir no. Sin explicaciones, ¿cierto? Porque grande es un término relativo, es una opinión. El hombre era más alto que vos. El hombre medía más o menos dos metros. Esos son hechos. Pero el hombre era grande, es prepararme para que ella me diga un no. Eso, a lo mejor, no es una situación tan fatal. Pero si somos defensores, con un policía veterano, si alguien es fiscal, con un acusado, puede generar situación, podemos caer en una trampa muy peligrosa y perder un gran contra con la trampa de no pensar en hechos. Así que lo primero que tenemos que hacer en este contexto es empezar a ver en un no, en blanco y negro. Hechos y todo lo demás. Bien. Tal como dice Sabeli, se trata entonces de diferenciar hechos de todo lo demás. De manera que les proponemos ahora un ejercicio a modo de autodiagnóstico que, justamente, va a tener esta consigna. Que identifiquen los hechos que aparecen enunciados en un listado de afirmaciones. A continuación, va a aparecer una placa con estas afirmaciones y les pedimos que ustedes anoten cuáles de todas esas afirmaciones son efectivamente hechos. Luego, volvemos al video y pueden chequear sus respuestas con la clave de corrección. Para poder realizar esto con mayor detenimiento, les sugerimos que pongan pausa una vez que aparece la placa, la imagen de las afirmaciones, y descontamos que no va a ser mucho, pero se toman el tiempo que sea necesario para volver al video y hacer la puesta en común. Bien. Aquí a mi lado aparece la clave de corrección. Posiblemente, como nos pasaba en los cursos presenciales, no haya una coincidencia plena con sus respuestas. La idea ahora es compartir con ustedes los criterios por los cuales diferenciamos hechos de otro tipo de enunciado. Los ítems resaltados son hechos en tanto su existencia no depende de la opinión, la subjetividad, los sentimientos individuales. Por lo tanto, esos hechos o esos enunciados podrían probarse objetivamente. De hecho, si en la ferretería de Reynoso hubiera habido cámaras que hubieran tomado todos los acontecimientos, podríamos ver claramente que Nahuel, en un determinado momento, da la espalda a Reynoso y camina hacia la puerta. Difícilmente podríamos ver la intención de Reynoso. La intención de matarlo es algo que vamos a tener que concluir una vez que probemos determinados hechos que dan cuenta de esa intención. Y de hecho, siguiendo las técnicas de litigación, la intención de matar va a ser una conclusión que vamos a dejar para el alegato final. El resto, los ítems que no están marcados o resaltados, aluden claramente a cuestiones subjetivas o construcciones jurídicas, como esta justamente de intención de matar. Otro criterio que nos puede servir, aparte de este de que uno lo podría llegar obteniendo, hipotéticamente, los recursos, uno lo podría probar y reproducir, el otro criterio es convertir un enunciado en una pregunta de contraexamen. Haciendo este ejercicio nos damos cuenta, depende la posibilidad de respuesta que nos den, si estamos hablando de un hecho puntual y concreto o si estamos dando lugar a subjetividades. Bien, lo invitamos ahora a realizar un nuevo ejercicio para identificar hechos muy similar al anterior. Les vamos a pedir entonces nuevamente que anoten sus respuestas, que se tomen el tiempo necesario para hacerlo y que luego volvamos al video para chequear sus respuestas con la clave de corrección. Fíjense que los ítems que están resaltados son los que identificamos como hechos. Por ejemplo, Leonel tiene 19 años, o Uriel le dijo gato, son cosas que no dependen de la opinión individual y que pueden probarse objetivamente. En cambio, los ítems que no están marcados, como pueden ser familia bien conformada, son claramente afirmaciones cargadas de subjetividad. Bien, hasta aquí esta propuesta de trabajar con los hechos del caso y de alguna manera optimizar la capacidad para identificarlos oportuna y correctamente, para diferenciarlos de lo que son opiniones, conclusiones, etc. Esperamos que este breve tutorial les haya resultado ameno y ojalá útil y si les parece, nos vemos en el próximo tutorial en el que trabajaremos la identificación de hechos controvertidos y hechos no controvertidos de un caso. ¡Gracias!